A esta extensión de la línea 2 que nos pone tan orgullosos como país. Es el primer viaje de prueba de la extensión de la línea 2 del metro. El Bosque y San Bernardo contarán por primera vez en su historia con cuatro nuevas estaciones. El Bosque, Observatorio, Copalo Martínez y El Pino. El Pino va a recibir cerca de 50.000 viajes cada día. Y se va a pasar a transformar en una de las estaciones importantes de nuestra red. Estamos llegando donde ande no estábamos. Y eso es motivo de mucha alegría y orgullo para todos nosotros. Esta extensión conectará las comunas de San Bernardo y el Bosque con el centro y el norte de la región metropolitana. Si antes un viaje desde Los Héroes al Pino demoraba cerca de dos horas, a fines de este año serán solo 24 minutos. Somos como un adormitorio, por ende toda nuestra gente sale a trabajar afuera. Así que para nosotros como comuna, espectacular. El tema del traslado que va a reducir bastante a nuestros vecinos. Y se agradece en cierto modo que puedan acercar la zona sur de Santiago más hacia el centro. Un proyecto con una inversión de 400 millones de dólares y una extensión de 5,2 kilómetros desde La Cisterna y San Bernardo que acortará el tiempo de viaje para vecinos del sector sur de Santiago. Es más horas para compartir, para poder leerle un cuento al hijo o a la hija, para poder estar con la familia, para poder jugar una pichanga al final del día, para poder salir a tener vida y no solamente vivir para trabajar. A partir del tercer trimestre de este año, las personas podrán hacer uso de esta moderna infraestructura que tiene cuatro ascensores y diez escaleras mecánicas y que beneficiará a 617.000 personas. Hemos estado trabajando junto a los alcaldes que aquí yo veo, tanto de El Bosque como de San Bernardo, para que el entorno de las estaciones, el entorno y los lugares donde nosotros tenemos hoy día ocupados con piques de construcción puedan ser devueltos a la ciudadanía de una manera que puedan ser bien utilizados. Este proyecto tiene un avance físico del 96% y se suma a los otros cinco trabajos de expansión de metro. También va a ser posible que en el cuarto trimestre del año 2023, los vecinos también de Quilicura puedan desde la plaza de Quilicura conectarse con el resto y prontamente y ya hacia el año 2027 también vamos a poder inaugurar la línea 7. El presidente llamó a no caer en el pesimismo y destacó el avance en distintas áreas como el transporte. No dejemos que el pesimismo se tome nuestro espíritu. Lo conversaba recién también con un vecino que me decía a veces me cuesta ver esperanza, pero en Chile tenemos muchas condiciones para esperanza y yo me comprometo a que vamos a trabajar al máximo para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Un hito para la línea 2 del metro que va a cumplir 45 años desde que fue inaugurado su primer tramo y que busca replicarse en otras comunas como Lo Espejo, donde ya se encargaron los estudios.